Marbella We love Marbella Vive Marbella We love, we love, we love Marbella Marbella te quiero, vive Marbella We love, we love, we love Marbella Buenas tardes, como siempre, estamos en el programa de Marbella Te quiero, un aplauso Esta tarde tenemos invitados muy interesantes y muy importantes, hasta puedo decir, porque como comenzamos el verano, entonces hay nuevas cosas, nuevos inventos, nuevas galerías de arte que estoy enterando ahora mismo de cosas también Y vamos a hablar un poquito de cada cosa lentamente Primera cosa voy a dar la bienvenida a mi azafata Anastasia Anastasia, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué pasaste? ¿Cómo pasaste estos días? Cuéntame Como siempre, fin de semana, muy cargado, con baile, restaurante, con Javibi, con Ambrosia, con esto, con otra No, no, pero explícate, con Javibi, con Ambrosia, pero qué, explícate Sí, bailando, bailando, entreteniendo la gente, para que pasen lo mejor posible También en Ambrosia y también en Javibi, ¿no? Sí, viernes estuve en Ambrosia, de San Pedro, con Pete Reiser, que está por ahí entrenando aquí en gym Lo vi, hoy su cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños Y con él siempre muy buen ambiente Y después el sábado, por supuesto, Javibi De ahí no voy para ahí, para ahora Bueno, pues ya sabes el próximo El domingo esa feria fue en Jirola Total que no paras, estás Y es que como trabajas solo fin de semana, entonces fin de semana y después ya lunes estoy No, 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 lo vamos a buscar trabajo durante toda la semana también, ¿para qué no se relaja? Es que eso también bailando te da, te da sueño Hombre, claro Y eso cansa también, aunque me encanta, me encanta, pero claro Mira, Anastasia, tú eres todavía muy joven y creo que sí Tú bailas todos los días, cada día que tú bailas, la energía se recupera Y de nuevo vas a tener fuerza para bailar No, no me digas Pero no, hay que tener 10 libras Porque el trabajo artístico cualquiera Necesitas estar en la gente Para recuperar la energía, ¿no? Sí, tienes que recuperar Porque de verdad que aunque no bailes estás ahí en sitio, estás de direcciones públicas, tienes que hablar con la gente Y me gusta mucho, pero claro, te agota Bueno, como la verdad que yo, a mi época cuando yo bailaba, cuando más bailaba, más quería bailar Pero bueno, era diferente, no era belly dancing ni era flamenco Porque belly dancing y flamenco son bailes que se sacan de dentro una energía tremenda Tremenda, ya la rinco te saca cuando te deja Cao, cao, ya la ha visto y me encanta, me encanta como baila las anestesias Gracias por estar con nosotros Bueno, pues ahora vamos a hablar ahora y dar un aplauso muy fuerte a nuestro doctor Belsusari Muchas gracias por estar con nosotros Doctor Bien hallada, bien hallada Shulani Bienvenido Me gustaría que nos cuente las novedades que tiene ahora en la clínica Y ya me ha enterado que hay muchas A ver, cuéntame Bueno, sí, sí, bueno Cada año hay novedades, hay avances tecnológicos Que no tienen nada que ver con lo anterior De la misma manera que hace dos años Causó furor el reemplazar las hormonas Esas hormonas que dejamos de producir a partir de los 40 años Y que son la causa de nuestro declive Porque efectivamente a partir de los 40 años se nota una caída Pues hace dos años se puso de moda reemplazarlas con cremas de hormonas bioidénticas Y eso fue un gran avance El año pasado, el año pasado la gran moda fueron los hilos Los hilos tensores Que son unos hilos que se colocan en cualquier lugar del cuerpo Especialmente en la cara Y que en media hora Y sin intervención quirúrgica Porque se ponen con unas agujas especiales Sin necesidad de quirófano Pues te quitan 20 años en media hora Ahí estoy, mañana, ahí estoy Ahí estoy mañana Este año lo que va a salir Porque todavía no está en el mercado Pero lo va a estar dentro de Diría yo de dos o tres meses Y de hecho yo voy a recibir el primer aparato beta Que va a llegar a Europa Procedente de Canadá Porque es un invento gestado en Canadá Por una mujer precisamente Que se llama Isabel Hoffman Miles Que es una científica Muy inquieta Muy inquieta Que ha fundado ocho corporaciones Con gran éxito Y esta va a ser la novena corporación que funde Que se llama Telspec ¿Y en qué consiste este aparatito? Bueno, es un aparatito Que yo creo que en un futuro Un futuro muy cercano Todo el mundo lo va a llevar en el bolsillo Ah, sí ¿Pero qué hace este aparato? Vamos a ver Hoy día Hoy día con los avances de la civilización moderna Sí Sabemos lo importante que es ¿Qué comemos? Porque Somos lo que comemos Vamos a ver Si vamos a un restaurante O vamos a un mercado ¿Sabemos realmente qué es lo que estamos comprando? Porque Por ejemplo Estamos leyendo en la prensa El problema de los insecticidas Que están poniendo en Las cosechas Y que llegan al mercado Contaminando los alimentos ¿Sabemos hay insecticidas en ese alimento? Pues no lo sabemos O Por ejemplo Cuando compramos carne Sabemos de que hay ganaderos Que para estimular el desarrollo De la carne Del vacuno Le ponen hormonas Ya ¿Sabemos hay hormonas en esa carne? Pues no No sabemos No me diga que este aparato No lo sabemos O incluso los metales pesados Sabemos de que Hay una gran contaminación Por ejemplo Con mercurio Y que los pescados Llegan contaminados Con mercurio Cuando vamos a una pescadería ¿Sabemos qué pescado está contaminado Y qué pescado no lo está? Pues no lo sabemos Tampoco No lo sabemos Eso para las personas normales Pero hay personas Que por ejemplo Tienen defectos De nacimiento Que les impiden Por ejemplo Tolerar el gluten Sabemos que Hay pacientes Que se llaman celíacos Que padecen la enfermedad Que se llama celíaca Que consiste En que no toleran El gluten Y el gluten Está presente Pues en muchísimas Cosas Toda la pastelería Las panaderías Etcétera Etcétera ¿Sabemos si hay gluten En ese pan Que nos van a ofrecer? Pues no lo sabemos Pero no viene No viene puesto Cuando venden Si es con gluten Sí Pero es verdad La pregunta siguiente Es verdad Claro Bueno pues Ese aparatito Lo vamos a llevar En el bolsillo Sí Y antes de comer Pues vamos a disparar En el alimento Y nos dice Y el aparatito Así Que es un espectrógrafo Lanza una señal Luminosa Esa señal luminosa Rebota en el alimento Y los fotones Que regresan Son captados Nuevamente por el aparatito Y esos fotones Tienen ya una impronta O sea Cada Cada alimento Tiene como una huella digital Vaya Todo los Todo lo que existe En el mundo Que sea Alimento O producto químico Tiene una huella digital Espectrofotográfica Bien Entonces este aparatito Lo que capta Es eso Esa Esa huella digital Del alimento Y es Esa Esa información A través de un teléfono móvil Hoy día todo el mundo Lleva un teléfono móvil Un teléfono inteligente Ya sea un iPhone O un teléfono de otras marcas Que utilice Otros sistemas Inteligentes Pues ese teléfono Hace de De repetidor O sea La señal va del Aparatito Al teléfono móvil Y del teléfono móvil Va A la nube En la nube En la nube Hay un algoritmo Que es un sistema matemático Es como el Waze ¿No? Hay cloud Que analiza Analiza Esa señal Y en cinco segundos Nos dice Que hay en ese alimento Madre mía Que adelanto Claro Eso es increíble ¿No? Bueno El aparatito Estará Me va a llegar Un prototipo beta Que es obviamente Un poquito más grande Del aparato definitivo Porque siempre Los aparatos beta Los primeros Que sirven Para aprender Porque Este aparato No solo es un espectrógrafo Sino que además Es un aparato Que tiene inteligencia artificial O sea El algoritmo Que está situado En la nube Es como un niño Que va aprendiendo Y conforme Vayamos enseñándole Lo que Lo que por ejemplo Mercurio Pues le decimos Esto es Mercurio Y ya lo aprende Esto es Y te dice El grado del Mercurio Y todo Te va a decir Al comienzo Al comienzo Solo Solo va a ser Digamos Va a tener Un campo limitado De actuación Por ejemplo Nos va a decir Las calorías Nos va a decir Si hay grasas Nos va a decir Si hay proteínas Si hay carbohidratos Nos va a decir Por ejemplo Si hay gluten ¿No? O sea Al comienzo El aparato Tendrá una capacidad Limitada Porque todavía No ha aprendido Ya, ya, ya Pero conforme Vaya aprendiendo Y conforme Se vaya difundiendo Su uso Exacto Acabará por saberlo todo Y lo almacenará En su memoria En la nube El celular Por ritmo Entonces Si bien ahora Su capacidad De detectar Es limitada Calorías Grasas Hidratos de carbón Proteínas Gluten Más adelante Conforme lo vayamos Enseñando Por ejemplo Insecticidas Será capaz De decirnos Todo Increíble esto Eso es maravilloso Bueno El aparato El primer aparato Me va a llegar Dentro de unos 10, 15 días Cuando lo tenga Te aviso Si, si Por favor Por favor Me avisa Yo creo que soy La primera Que le voy a comprar El aparato No dice Origen de producto Por ejemplo No 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 porque el aparato Es un espectrógrafo O sea El aparato Dispara Una señal luminosa Frente a lo que Tienes delante Y te dice Lo que hay En eso Yo porque te pregunto Porque otro día Entró una mujer A frontería Y cuando compramos Jengibre Por ejemplo Nosotros pensamos Que vamos a comer Algo muy bueno Y si viene De un Si previene De otro De sitio Donde no debe Venir Puede ser peor Claro Claro Ella preguntó De donde viene De China O de donde Él no sabía Entonces Ay no voy a comprar Ya ya La gente ya está muy Muy atenta a todo No Claro Cada vez hay más Cultura Y la gente Cada vez es más Cuidadosa En lo que come En lo que compra Y en lo que come Increíble Pues con este aparato Vas a tener Seguridad total Porque con este aparato Cuando esté Totalmente desarrollado Cuando Cuando aprende todo Cuando hay Claro Porque Es como un bebé Es como un bebé O sea El que yo voy a recibir El que yo voy a recibir Es un bebé Sí Es uno de los primeros Que hay en el mundo Y mi primer objetivo Por ejemplo Va a ser El gluten Ajá Entonces voy a pedirles A las sociedades De celíacos Porque Hay muchos celíacos Sí, sí, sí En España Hay más de medio millón ¿En serio? Sí Más de medio millón Entonces Voy a pedirles A los celíacos Que me manden Muestras de los alimentos Que teóricamente Según la etiqueta No tienen gluten Para comprobarlo Anda, qué bien Claro Sería genial eso Estarán súper contentos Claro Para comprobarlo Porque ahora Tenemos que fiarnos De lo que dice la etiqueta Exacto Y no debemos Bueno Bueno No, no En teoría Deberíamos No, pero Hoy día Mucha cosa va Por vender Hoy business Está más De sacar dinero Anastasia Pero no creo Que pondrán Que no tiene gluten Y luego Sí que tiene gluten Porque ellos Pueden provocar Bueno Hemos oído Hemos visto en la prensa Escándalos De por ejemplo Hay casos Por ejemplo En China En China Se produjo Un escándalo enorme Porque estaban Adicionando la leche Melamina Con el fin De aumentar Las proteínas Ficticiamente Y murieron Miles de niños Miles de niños Claro 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 Qué horror Qué horror Entonces eso Eso ya no existirá Ahora es posible Que exista Porque ¿Cómo demonios Sabes si en ese vaso De leche hay melamina? No puede saberlo Pero con este aparato Sí Porque este aparato Una de las cosas Que vamos a hacer Es enseñarle Que esta Que es la melamina Lo va a memorizar Y la próxima vez Que la señal Le indique Que es melamina Pues nos lo va a decir No, no, no Eso va a ser muy bueno Porque Cuando Este es un proyecto Que se inició Hace Tres, cuatro años Y En el cual Yo estoy participando En la La parte De la adaptación Al Al español Y al Al mundo español Hace tres o cuatro años Cuando Cuando se inició El proyecto Yo pensaba Que Las grandes Corporaciones De comida rápida Por ejemplo Como McDonald's Etcétera Iban a ser Enemigos Y no es verdad Ellos están Interesados En el aparato Porque ellos dicen Que ese aparato Les va a ayudar A vender más A que La gente confíe En que esa comida Es buena Y ellos mismos Cuando van a comprar Ellos van con este aparato Comprobar si la carne Que ellos compran Es buena También Lógico También Efectivamente Y avanzando Esto también Chulami También va a hacer Que por ejemplo Ya los productos No van a escapar Con poesitas así Y rabillas Porque la gente Va a caer Será imposible Engañar a la gente Claro Claro Por eso ya Desaparecen Saneará Saneará El mercado De la alimentación Y sobre todo Mejorará Mejorará La salud pública Porque la gente Comerá Mejor Pues si Pues mira Doctor Alfredo Belsosari Muchísimas gracias Esa va a ser La novedad De este año Pues muchísimas gracias Yo creo que va a ser Un boom O sea que Que Acabará Todo el mundo Teniendo un aparatito En el bolsillo Somos primeros Pues si Claro Yo te quiero Siempre que viene De verdad Que siempre traes Una cosa Nos sorprende Siempre Es una verdad Siempre Bueno Es tecnología punta O sea son cosas nuevas Pero es un gran placer Tenerte a ti Porque siempre traes Y además No va a ser un aparato Extremadamente caro Porque Aunque el precio No se ha fijado Definitivamente Pero Yo calculo Que va a salir Entre los 350 Y 500 euros Y va a bajar Después seguro Hombre Siempre Siempre las cosas nuevas Las novedades Siempre son carísimas Y luego Cuando más gente Compra este aparato Seguramente Como pasa con El teléfono móvil Que al principio No tenía Nada Posibilidad De comprar Teléfono móvil Y cuanto más gente Compra El precio Va bajando Lógicamente Pensemos que un iPhone Vale 500 euros Ya O sea que Al comienzo Parecía carísimo Pero ahora Lo tiene Todo el mundo Es verdad ¿Por qué hay Bañeras de pagarlo? No, no Y además Y además Si lo compras Con las grandes cadenas De comercialización Pues lo vas pagando A 20 euros Por mes Por mes Claro Igual que un iPhone O 30 40 euros Por mes Muy bien Pues mira Te agradecemos Muchísimo Por tu presencia Doctor Nada Muchas gracias Y esperemos verte Más a menudo Para que nos cuenta Novedades Que tú Siempre El primero Que se entera De todo Claro Y vamos a darte Un aplauso Enorme Para el doctor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Ahora mismo Se ha acoplado Con nosotros Leire González ¿Cómo estás? Bien, bien Muy cansada Porque hace una semana Muy loca No he parado Quintas Pero bien Aquí estoy Bueno Yo todavía Estoy esperando Que me cuenta Que ha hecho Con la gente Del ayuntamiento Bueno Ahí estamos Con proyectos nuevos Y bueno Ya más adelante Se irán desvelando Pero van a venir Hoy o no van a venir No, no, no Porque hoy es un día Muy especial Y no Claro Es el día De 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 la madre Del padre Y del espíritu santo Hoy es el día De todo Bueno pues Leire Me gustaría Que tú Vas hablando Un poquito Y no cuentas Sobre el día De la gala Que es el día 27 de mayo Cuéntanos un poquito Cómo va a ser Y yo te ayudo Pues mira Sula La verdad es que estoy muy contenta Está haciendo Unas llamadas Por todos los lados Por eso que la gente Que hay ahí detrás Que si quiere ya reservar Que reserve ya Que llame por teléfono Porque quedan muy pocas meses O sea Va a haber actuaciones Impresionantes La verdad es que va a ser una gala Como siempre digo Todos los fines de semana Que va a ser la bomba Una de las mejores gala Que vamos a tener En Olivia Valet Y que no esperéis más Que me llaméis por teléfono Que si no Lo vais a quedar sin sitio Bueno lo que me ha enterado Que va a haber Unos espectáculos Internacionales Yo no sé La verdad no me ha enterado Pero no lo sé Quién lo va a traer Pero me ha enterado Que va a haber espectáculos Internacionales Van a haber cantantes Bailarinas Y encima Oscar va a dar El trofeo De Marbella Te quiero A algunas gentes Merecidas De este trofeo Y claro Como no Va a presentar La película El rapto Y vamos a tener El libro De los 100 Total Que va a ser Una noche Increíblemente Maravillosa Así que A reservar Rápido Plazas Porque queda muy poquito Llamar a Leire Que aquí viene El teléfono de ella Para poder estar En nuestra gala Que va a ser La bomba Muy bien Y bueno Pues nada Después de contaros Sobre nuestra gala Queremos Saber Un poquito De nuestra Presentadora De la galería De arte Artum ¿Cómo se llama? Atrium Atrium Como en latín Cuéntanos un poquito ¿Qué presentas tú? Bueno yo me presento Soy anatónica Es mi nombre artístico Es un buen momento Para los amantes del arte Porque abrimos Un nuevo concepto De galería En Marbella En Ricardo Soriano 72 Atrium Gallery Es otro concepto De galería Como yo nunca he visto Porque Que alberga Cuadros Esculturas En mi caso Fotografía Porque yo soy fotógrafa Y todo esto De la mano De Corinne Lewis Que ha sido La que ha llevado Adelante este plan Y yo estoy Muy contenta De poder colaborar Con ellos Y la verdad Que una vez Que entras a la galería Y ves las obras Te guste o no El arte Te quedas Entusiasmado El 28 de mayo El 28 de mayo Tenemos la inauguración De la galería Vamos a tener Al artista Carla Gas Que es un artista Que se caracteriza Por hacer Esculturas De billetes De dólar Gigantes Es muy famoso Porque se dedica A hacer estas Piezas Y son increíbles Son preciosas Y muy fascinantes Luego tenemos compañeras Que también hacen Otro tipo de obras En mi caso Yo hago cuadros De fotografía Enfocados en mujeres Que son mi gran inspiración La belleza de las mujeres Muy interesante Y me gusta mucho Crear una sensación En el espectador Que el espectador No se quede indiferente Y un poco Busco también La provocación En los cuadros Pero eso ya Lo veréis Si venís A la inauguración O si venís A visitar la galería Os invito a todos A descubrir mis cuadros Y los de mis compañeros Y la verdad Que va a dar que hablar Porque hay muchísimas Cosas interesantes Y muchísimos contrastes De colores De muchísimas obras Y vale la pena verlo Os invito Pues estaremos encantados Es el 28 No recuerdo la hora Pero será por la tarde Noche Va a ser un cóctel Va a ser de etiqueta Sí De todas maneras Deciros que Atrium Gallery Pasa las puertas Cerradas Tendréis mi número De teléfono Quien quiera Va a ser muy selecta La entrada De la galería El que quiera Invitación Tendrá que O llamarme a mí Mirar a ver un poquito El concepto de la persona Porque va a ser Gente muy Muy de élite Gente famosa Que va a venir a ver Atrium Gallery Como bien ha dicho Mi compañera Va a estar Carla Gass Exactamente Que nos atenderá Con unos maravillosos Billetes de bronce Hechos de dos metros Impresionantes Y que cualquiera De vosotros Que oséis seguir Podéis acoger Ese maravilloso Billete de bronce Hecho Por él A mano Y de las medidas Que la gente quiera Ya digo que va a ser Una Una Enaguración Impresionante Y que bueno Que la gente Pues eso Me llame si quiere estar ahí Y Chula Desde luego Que estemos ahí Bueno Sin falta Vamos Todo el programa De Marbea Te quiero Con mucho gusto Vamos a Estar en la presentación Con placer De la gala Que es el día 28 de mayo Será justo Un día después De nuestra gala Si todo seguido Con Corine Que yo estoy mucho Ahí metida Corine me dice No es que yo quiero Levantar Marbella Como era antes Digo y Corine Es una persona Que de verdad Que si se lo propone Lo puede conseguir Sí Tiene actitudes Eso es lo que estamos Intentando también Marbella te quiero Estamos intentando Que Marbella Volverá a ser La Marbella De antes Que era El number one Aunque ya lo es Ya lo es Pero va a ser Mucho mejor Sí Muy bien Pues nada Te vamos a dar Un aplauso De Marbella Te quiero Y de nuestro corazón Un aplauso Muchas gracias Por estar A nuestro programa Bueno ya la ha dejado Por el último A mi querida Lulu Lulu Es una chica Maravillosa Que hace Eventos Maravillosos Colorines Increíblemente Maravillosos Bueno El último Evento Que yo estaba Era un evento De máscaras Era tremendo Porque cada una Venía con una Máscara distinta Con unas ropas De flores Bueno Ahora ella nos va a contar Cuál es El próximo Evento De ella Cuéntanos Lulu Primero te vamos a dar Un aplauso Muy fuerte Venga Lulu Merci 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 a todos Buenos días a todos Soy francesa Y llevo aquí Dos años Y la verdad Que Marbella Es una ciudad Maravillosa Pero me he percatado De algo curioso Que efectivamente Hay gente Del mundo entero Pero se quedan En clan O sea Los ingles Entre ellos Los alemanes Entre ellos Los rusos Entre ellos Los españoles Se mezclan un poquito más Es verdad Los belgas Entre ellos Los franceses Entre ellos Y yo he dicho ¿Por qué no cambiar todo eso? Y poner un poquito de chispa Para que la gente se encuentre Y se puedan conocer Entre varias nacionalidades Varios países Varia cultura Y varias tradiciones Y de ahí ha nacido mi proyecto De la fiesta Que se llama Les fêtes de l'amitié de Lulu Como su nombre lo indica Es una fiesta Para hacer nuevos amigos Y relacionarse un poquito Con muchas culturas Diferentes Que es el interés De vivir aquí en Marbella Tenemos esa suerte Que estamos aquí En un paraíso Y ese paraíso Es para mí Internacional Y mi próximo evento Se llama La Feria Internacional De Lulu ¿Por qué? Pues la particularidad De mis eventos Es que elijo un país Y hago todo En torno de ese país Selecciono un restaurante Que tenga la especialidad Del país Hablamos por ejemplo De la última fiesta Que hemos hecho Que he tenido la suerte De tener Shulamit Entre nosotros Y la verdad Te quiero felicitar Porque todavía no lo hice Pero que tuvo El primer premio Del mejor disfraz Porque Eso no se dijo mucho Pero tengo que decírtelo Ha sido maravilloso Ha sabido Vestirse De una forma muy original Tener a juego Un máscara Unos accesorios Y los zapatos Y eso se trata Que cada fiesta Con su tema La gente Vengan disfrazado Del tema de la fiesta Y participa En un concurso Concurso que se premia Con regalito Por supuesto Muchas gracias La verdad Que ha recibido Un regalo Muy bonito Como primer premio Pero como A mí no me gusta Para que la gente No se sienta incómoda Y yo no quería Que se sepa Esto Que yo he cogido El primer premio Porque había gente De verdad Que estaban también Muy bonito Con la máscara Y vestida Y tal Entonces Lo hacemos En plan discreto Es verdad Fue muy discreto La podré felicitar Porque nadie la felicitó Pero fue discreto Fue discreto Pero podéis ver En mi página Que se llama Lulu Show French Touch Podré ver foto Incluso video De esa fiesta Y ahí podré ver Lo magnífico Que iba Chulamit Aquí Vicente Muchas gracias Muy amable Bueno pues La próxima fiesta Es España Por lo cual He elegido Un restaurante Con comida casera Que está muy bien situado Porque está en la Carolina La Carolina Park Creo que se llama Al final de la Carolina Park Y se llama La Venta A no confundir Con la venta de pago Que está muy cerca Y os he visto Todo a esta fe Internacional Que va a ser Como una caseta gigante La caseta de Lulu Todo está invitado A la última fiesta Tuvimos más de 15 nacionalidades diferentes Y yo creo que eso Es bastante raro aquí En Marbella Poder reunir Tanta gente De origen Tan diferente De hecho Tuve también Gente que no saben Hablar español Pero se lo pasaron Maravillosamente Porque yo creo que Cuando el corazón está Todo es más fácil La verdad que tu fiesta Era muy muy divertida Muy divertida La particularidad De mi fiesta Pues Comemos Una cena Ideal Que va con el tema De la fiesta Después Organizo También lo que se llama Un speed meeting A no confundir Con speed dating Vale Que no tiene nada que ver Un speed meeting Es que cada persona Dispone de Hasta un minuto Para presentarse Y decir De donde viene A donde vive Y sobre todo A que se dedica Porque yo creo que Justamente Cuando tenemos Tanta gente variada De tantas nacionalidades Es muy importante También decir A que nos dedicamos Y podemos intercambiar Tarjetas de visita Y de hecho Cada vez Hay más gente Que se relaciona También a nivel profesional A través de esa fiesta También hacemos El concurso Claro De los mejores Atuendos Que van a tema Con la fiesta Y en esta próxima fiesta Particularmente Pues como es una feria También tendremos La suerte De tener Una demostración De flamenco Hecho por una bailarina Profesional de flamenco Unas demostraciones De sevillanas Que serán los bailes Que después yo Enseñaré a la gente Y también tendremos Mercadillo Tenemos dos puertos De mercadillo Con productos También internacionales Un puesto va a ver Exclusivamente Productos de Brasil Con bañadores También de Brasil Y otro puesto Es una mezcla De asesorio Y moda De verano Franco-español O sea que También viene un DJ Para animarnos La fiesta Con música De feria Y bueno Están todos invitados A venir La fecha El sábado 7 de mayo Y a partir De la 21 hora Y aquí quiero enseñaros También el cartel Porque es una cosa Que a mí me gusta Muchísimo Cuando pruebo Una fiesta Hago yo misma Mis propios carteles Y yo creo que Ese cartel Está bastante conseguido Porque he elegido Una persona Muy enigmática Aquí en España Que es muy famosa Y yo pongo Un reto A ver si reconocer Esta persona Que sale en el cartel Voilà Estáis todos Bienvenidos Y ya O podéis comunicar Al final La dirección O si no Lo podéis buscar En mi página Facebook Lulucho French Dutch Pues genial ¿Alguna pregunta? Lulú Que ya nos ha explicado Todo Y ahora No hay ni preguntas Ya Me gusta mucho Tu concepto Lulú Muchas gracias Espero que Que os guste También a tu La gente Se relaciona Que no sean Bufos cerrados Exacto Sí A mí Yo creo que Lo he hecho en falta En Marbella Yo lo he hecho Mucho en falta Porque además Tengo la suerte De hablar Tres idiomas Y bueno Yo me puedo relacionar Con otras personas Pero me doy cuenta Que muchas veces La gente no se relaciona Por falta de Practicar idioma A mí me pasa Y por eso Pues Yo creo que Así es mucho más interesante También para practicar Un idioma Tú mismo Conocer y hacerte Amistades Con gente Que vienen De otros países De otro horizonte Pero que al final Siempre hay ese Punto común Que es compartir Y pasarlo bien Ah y también Quería decir Que en mis fiestas También se puede Encontrar el amor Yo tengo Algunos amigos Algunos amigos Que están juntos Desde que se conocieron En mis fiestas Y que forman Una pareja maravillosa Porque muchas veces Son pareja Multiracial Y eso O sea Que se mezclan La raza Y eso es genial Pues hay invitadas Os espero Chula ya está escrita Y de eso Yo sé que va a participar También al concurso Chula cuento contigo Yo siempre que voy a un sitio Tengo que participar Lógicamente Yo no voy a sentar Con los brazos cruzados Y bueno Pues lo que voy a decir Aquí tenéis El número de Lulu Y la dirección De donde Ella va a hacer Su fiesta Y la gente Que quiere venir Por favor Llamar Y reservar Porque no hay Tantos sitios Y va a ser Muy divertido Lo digo Por mi experiencia De la última fiesta Bueno Lulu Un abrazo Y hoy un aplauso Muy grande Para ti cariño Gracias 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 a todos Gracias por venir Gracias por venir Y bueno Vamos a ir Un poquito A publicidad Y ahora mismo Regresamos Un aplauso Para Marbella Te quiero Marbella Marbella Te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella Let the attack Marbella 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 Gracias por ver el video. Let the attack begin. 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 Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Buenas tardes de nuevo hemos regresado y un aplauso muy fuerte para Marbella te quiero. Gracias por ver el video. Ellas hoy me van a ayudar a entrevistar a nuestros queridos amigos que están con nosotros. Y empezamos con Max Cano, que es un pintor que aquí tengo una pintura de nuestra amiga. Entonces, quiero que nos cuente sobre tus pinturas y todo alrededor cómo ha llegado a ser todas estas ideas de pintar a nuestra amiga. Bueno, la verdad, muchas gracias por esta tarde de poder estar con vosotros. Es un placer poder presentar un cuadro mío de un personaje importantísimo como es la pintora Elena Wetzmann. Y la verdad, creo que ha quedado bastante bien, y fue un principio para poder empezar a contactar con toda la gente de aquí de Marbella, que es maravillosa. Yo creo que después de haber hecho tantos cuadros para tanta gente importante, pues este cuadro llega en un momento muy bueno. Definitivamente creo que lo que es el trabajo, el trabajo de pintura, se ha perfeccionado y la síntesis y el espíritu de cada persona va saliendo. Y creo que eso es lo más importante. La verdad que yo he visto ahora el cuadro y es increíblemente perfecto de nuestra amiga Elena. Elena, Elena, perdona, Elena. Porque Elena, Ana, la mayoría de las chicas aquí se llama casi lo mismo, pero Elena es única y diferente de todas. Y muy especial. Y yo le quiero de una manera distinta, porque es una mujer muy especial, es una mujer muy distinta, que puede aportarnos aquí a Marbella muchísimo arte. Elena, cuéntanos algo de tu vida. Aunque es secreto. Bueno, no vamos a exagerar, ¿vale? Yo no conto nada de mi vida, pero que te puedo hablar que estoy muy orgullosa de conocer a alguien de ese planeta, España, y yo vengo de un otro planeta. Estoy aquí con un gran pintor que he pintado a la duquesa de Alba y mucha gente de la monarquía. Y llega un plebeo muy loco como yo y me pinta a mí. ¿Qué quieres que te hable? ¿Sabes? No comment, como CNN. ¿Cuál es la pregunta mismo que he olvidado ahora? No, no, está bien, estás contestando a mi pregunta perfectamente. Y me parece, bueno, pues mira, ¿por qué no? Porque en la vida estamos pintando, los pintores a veces pintan un personaje que es un personaje normal, que no es la duquesa de Alba, ni es tal, ni es cual. Y un día a lo mejor serás. ¿Quién sabe? No, yo quiero ser yo mismo. El micrófono no funciona. Yo quiero ser yo mismo en primer lugar, ¿entiendes? Un poco de verde y verde esperanza. El día que perdí, la esperanza de ser yo mismo no sonada. Entonces, pues, filosofado, ¿no? Bueno, Elena es brasilera, como notáis, tiene un acento un poco fuerte, pero vamos a ver. Vamos a ver que con el tiempo ella se va a suavistar y va a hablar, porque yo tengo también un acento tremendo, pero creo que me entienden. Creo. Mira, vemos el planeta diferente, pero te entiendo perfectamente. Yo a ti, yo a ti perfectamente te entiendo. Todos me entienden, ¿no? Si no, traducción. Muy bien, muy bien. Elena, te entendemos perfectamente, de verdad, ¿eh? Yo estaba muy feliz de, yo siempre he hablado de Alex, del programa, he hablado de vosotros, he hablado de la gente de la tierra, que aquí yo soy de Nueva Andalucía, ¿no? Y quería que estivesse aquí con nosotros, ¿sabes? Madre es madre, aquí es aquí. Entonces, para mí es un gran privilegio, tengo un gran personaje como él, ¿vale? Que no sé qué he visto en mí, que yo misma no veo, pero que es así, no puedo cambiar. Qué humilde eres, qué humilde eres. Hombre, la humildad es la fuerza, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de alguien de este país, no sé, entendiendo mi tripe, que yo misma no entiendo, vamos, no voy a filosofar. Y estoy de verdad impresionada de ver como un artista puede pintar un portrait como una foto. Y yo soy artista y soy pintora, pero siempre me impresiono de grandes personajes como él. Increíblemente, aquí en Marbea tenemos tanto arte, tanto arte, hay tantos pintores, hay tantos escultores, hay tantos escritores. Bueno, tenemos aquí de todo, todos los grandes. Creo que viene aquí a Marbea para estar con nosotros y para enseñarnos las cosas tan bonitas que hacen. Y bueno, cuéntame, ¿qué quería preguntar? Más, una preguntita que te quiero enseñar. ¿También? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta reflejar en el cuadro? Vamos a ver, cuando uno se pone a pintar, lo más importante es pintar el interior de cada persona, no el exterior. Lógicamente, si una persona es bella, sale mucha más bella. ¿Por qué? Porque la belleza exterior, más la belleza interior, va conformando una estructura del cuadro donde después se reflejan muchas vivencias de la persona. Pero si, por ejemplo, la persona que tú vas a pintar no la conoces, no ves el interior. Bien, entonces lo que tengo que hacer es investigar un poquito sobre ella, porque todo no está nada más en, dame una foto y yo te pinto, no, perdóname. ¿Y evitarla mucho? Quiero ver tus ojos, quiero ver tu mirada, porque tu mirada está reflejando realmente el alma. Porque la verdad es que se suele decir que el alma es el reflejo, ¿no? Claro, siempre suelo pedir dos, tres, cuatro fotografías porque una fotografía refleja un momento. Con cuatro ya tienes para saber exactamente cómo se conforma su estructura de la cara, sus sentimientos, sus cosas. ¿Y ahora mismo os pones en algún sitio o cómo haces? Ahora mismo estoy montando, porque he llegado a una etapa de mi vida donde ahora me dedico a ayudar a pintores. Aparte de pintar yo, ayudo a pintores. Monto exposiciones, busco locales importantes y entonces llevo a todos los pintores para que expongan allí. Estoy montando una exposición de flamenco, de pintura, de flamenco, no de cantantes, pero está englobada dentro de los 42 días de flamenco en San Fernando, Cádiz. ¡Ay! Que es un evento importantísimo en la cuna de Camarón de la isla. ¡Guau! Después he creado para noviembre una exposición para fusionar arte y calzado, que también es muy novedoso en Elda, Alicante, en el Museo del Zapato. Y esto pues es una novedad donde nunca se han hecho exposiciones de pintores que pinten zapatos y de modelistas que expongan al mismo tiempo zapatos. Con mucho diseño, porque el zapato de Elda es mundialmente conocido como uno de los mejores zapatos que hay en el mundo. El zapato de Elda de calzado de mujer de alto standing. Entonces, yo creo que va a ser, es la primera vez que lo voy a hacer y creo que será importante. Por lo menos hasta ahí. Pues sí, pues en Alicante. Estéis invitados para venir, ¿eh? Pues en Alicante, ¿dónde están los fabricantes más grandes de los zapatos? Por lo que yo sepa. Claro, claro, efectivamente. Yo sabía que hay un museo ahí. Sí, pero sobre todo el zapato de lujo nació en Elda. ¿Elda? ¿Elda o él? Elda Alicante. Yo estaba ahí, en la fábrica. Con lo poco que te gustan a ti los zapatos, además. Yo estaba ahí y no veo la compra que hice, pues mejor que no te lo cuento. Porque yo me acuerdo que conocí uno de los fabricantes en Madrid y me invitó a visitar. Dice, ven, como yo sé que a ti te gustan mucho los zapatos, te invito a ver la fábrica, los zapatos, los modelos que yo hago, porque tú me dices que te gusta más, que veo que tiene mucho gusto por los zapatos. Pues salí de ahí con dos maletas de zapatos. Seguro. Seguro. ¿Uno lo tiene la fula? Sí, desde luego. Sí, sí, sí. Pues me parece genial esta idea de presentar o pintar zapatos o pintar lo que sea. Es que la pintura se puede pintar lo que uno quiere. Es como cuando uno escribe, se puede escribir sobre todo lo que tú sientes, puedes escribir. No tiene por qué ser una cosa fija. Puede escribir sobre todo lo que te sube en la cabeza. No tiene guión. No, no hay guión ahí. No. Esa es la palabra. Como todos los artistas bien creativos que estamos pensando continuamente qué es lo que podemos ofrecer para la gente, cosas novedosas, pues yo he creado estos dos eventos, pero no le quepa la menor duda de que habrá muchísimo más, y diferentes e interesantes todos. Anastasia, ¿quiere preguntar alguna cosa? Bueno, en flamenco, por ejemplo, en Jerez, ¿cuáles son las personas, los cantadores? Vamos a ver. En principio, la exposición de pintura de flamenco no son de cantadores. No. Pintura. Pero se va a hacer dentro de un ambiente de 42 días de flamenco, donde hay actuaciones de cante flamenco durante 42 días. ¡Guau, qué interesante, ¿no? Nosotros, yo tomé la idea y dije, bueno, la pintura es un complemento del flamenco que nadie ha tocado. Sí, se pintan muchos cuadros, pero no han agrupado para decir, bueno, vamos a hacer una posición específica de flamenco. Yo busqué esta oportunidad para hacerlo. Bueno, por ejemplo, es que eso es mitad sueca en Estocolmo, como, claro, cultura española muy interesante, incluido baile flamenco, cante, guitarra, ¿no? Exacto. Y hay un, justamente, en Universidad de Cervantes, hacen exposiciones de cuadros flamencos con todos los cantantes y bailadores y bailarines canales. Pues, mira, yo seleccioné lo que es la isla flamenca, que es la isla de Cádiz, que es San Fernando, porque es la isla de Camarón. Camarón es el número uno, fue el número uno en la revolución del flamenco. Hubo un antes y un después de Camarón, había mucha gente, otros decían que no seguía la pauta, pero ellos rompió y se internacionalizó. Y la verdad es que cuando yo estuve, he estado cinco años allí en la isla, y te impregna de flamenco toda la isla. Increíble, ¿no? Vas a cualquier bar, con palmas, vas a cualquier sitio, un poquito de pescadito, un poquito de cina, un poquito... ¿Sabes? Y estás introduciéndote sin darte cuenta. Y cuando te sales de la isla, dices, ay, ¿dónde está mi flamenco? Hay una pequeña pelea entre Sevilla y Jerez, ¿no? ¿Cuál es la cuna de flamenco? Sí, bueno, allí parece que hay alguna disputa entre... Sí, hay una pequeña... Ten en cuenta que yo no soy de la isla, ¿eh? Yo soy valenciano, pero yo fui allí a ver qué pasaba. Y viendo todo el ambiente, sé que hay alguna pequeña disputa, pero no va más. Bueno, de España no va a salir, desde luego. Seguro, seguro. Y sobre todo de Andalucía. Exacto. Entonces, el nombre de la exposición, yo le llamé Ruta del Flamenco, de artistas plásticos y digitales. O sea, esa ruta, en principio está allí, va a ser la segunda edición que se hace, pero que vamos a intentar trasladarla a otras ciudades. Bueno, ya nos avisa. La Andalucía la tenemos aquí para hacer cosas. Ya nos avisa cuándo, la fecha y todo, a ver si podemos, aunque es muchos días, pero a ver si podemos ir un día por lo menos. Exactamente, escaparnos de aquí y irnos para ver esta maravilla. O traer la exposición aquí en Marbella, ¿por qué no? O hacerla aquí en Marbella. Claro. Pues con mucho gusto. Aquí ya tengo que recorrer toda Andalucía, seguro, porque el flamenco está en Andalucía. Lógico. Pero es que en Barcelona también quieren que vayamos. Es un chema muy interesante. En Madrid igual, y en el extranjero quieren que vayamos. O sea, haremos ruta de flamenco por todo el mundo. La gente, por ejemplo, que trabaja aquí con turismo, turaperadores, me preguntan muchas veces, ay, no sé, es que aquí, es que no sé dónde llevar la gente, porque todo el mundo me pregunta, ¿dónde es flamenco? Pero un flamenco, bueno, exposición también, sería un triunfo aquí en Marbella. Como hay tanto turismo, yo creo que llévalo aquí esta exposición. Vamos a hacerlo. Muy bien. Pues tomo la palabra y vendremos por aquí, organizaremos algo serio. Yo te presento una galería. Bien. Tenemos ya tres galerías. Bueno, 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 ha visto, ha visto, para venir a Marbella, te quiero. Aquí siempre conectamos uno con el otro. Y bueno, pues nosotros lo que nos queda decirte, te agradecemos muchísimo para venir aquí, para traernos este cuadro de nuestra amiga, y te damos un aplauso muy fuerte de Marbella, te quiero. Sí, muy bien. Muy bien, pues, Lere, habla. Rafael, háblame, pregúntale cualquier cosa a Rafael, porque yo no le voy a preguntar, aunque yo la he invitado para venir aquí, y casi me dijo, estoy muy ocupado, no puedo, pero al final lo veo aquí. Primero, echarle la bronca, porque llevo muchísimo tiempo sin venir a vernos, Rafael. Es verdad. Tienes perdón. No. Eso es lo primero. No, no llevo tanto, ¿verdad, Juan, que no? Hace dos semanas estuve aquí. Hace dos programas. Dos programas. ¿Sabes algo que antes venías todos los dos programas? Bueno, porque antes tenía a nuestro querido Oscar viviendo con nosotros, y lo tenía conmigo viviendo, y casi me obligaba. Pero, y además era también casi un compromiso, pero ahora es que también... Te cogía del cuello con una cordera para traerte. No, pero bueno, era otra situación. Ahora estoy un poco más complicado, me he metido en otro negocio, como hablamos la última vez con Oscar, de temas de Italia. Hemos estado también preparando todo el tema de las mises, que tú estuviste anoche, allí en la final, en el auditorio de Felipe VI. Entonces, tú y me metí con tanta belleza allí, me diga, en el hotel, en Manilva Green, pues estábamos que no dábamos abasto. O sea, que no estaba. Venga, veía, no sabía para dónde mirar. No, Rafael, cuéntanos, porque creo que últimamente, estoy oyendo por ahí por todos los lados, que este año va a ser un gran año de tener aquí gente, que va a estar todo ocupadísimo. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que estamos teniendo ya, en esta fecha de abril y principio de mayo, ya tenemos unas ocupaciones fuera de lo normal, por encima de lo que ha sido siempre la media. Está claro de que todo el turismo está viniendo de España, por servicios, por el clima, y también hay que reconocerlo de que los demás países que no hacen la competencia, como Turquía, Grecia y eso, pues están en una crisis que de alguna forma nos beneficia a nosotros y nos trae el turismo para acá a nosotros. Eso esperamos. Sí, sí, no, no, estamos, yo te puedo decir que ya el año pasado, el año pasado ya se remontó la situación. Pero este año ya estamos volviendo a, yo creo que a nuestros buenos tiempos, de la época de cuando había muchísimas... Yo no tengo mucha cosa que decirte porque yo veo que yo no sé cómo lo haces para lanzar Manilva Green, este hotel que está siempre a tope. Está encima de una montaña, una vista maravillosa. Yo estuve ahí y lo vi y digo, pues no me extraña, aunque está retirado de una ciudad, pero está en un sitio tan bonito, tan agradable, que no me extraña ya que está siempre a tope. Muchas gracias, Yola. Es que estamos, de verdad sí, estamos haciendo todo lo posible para que efectivamente lo que tú dices está fuera de la línea de costa y todo eso, un poquito más arriba de la montaña, pero eso tiene también su encanto. Pero hay mucha gente que le gusta la montaña. Claro, tiene un relax, tiene otras ocupaciones, otro ocio. Estamos renovando totalmente el spa, se ha metido una compañía muy importante allí que tiene varios hoteles en la costa, y estamos preparando unos jacuzzis de champán, de chocolate, de cerveza, de aceitunas, de los baños que vamos a organizar allí. Cuidado con las chicas, porque nosotros nos vamos a la bañera de chocolate, ¿no? Sí, sí. Yo voy a empezar ahí, por lo que me gusta es el chocolate, por Dios. Yo voy a champán también. Yo como no bebo alcohol, pues yo el de chocolate. Yo tampoco lo bebo, por eso mismo. Yo no para comerlo, yo para al cuerpo comerlo, porque yo no soy de chocolate, pero bueno, pero poner en el cuerpo chocolate, pues te suaviza la piel, seguramente porque el chocolate tiene cacao, y el cacao es maravilloso. ¿Tiene vitaminas para la piel? Pues sí. Es que para la piel hay muchísimas cosas buenísimas. Muchísimas. Muchísimas. Vamos a quedarnos con chocolate. Y sobre todo, mira, el gran... Quedamos con el chocolate. Quedamos con el... Es que tenéis unos pensamientos. No, estamos viendo este gran gimnasio, que aquí esto es muy bueno para la piel, suda, saca todo tu... Eso es muy bueno también para la piel, el Ignacio. Hay muchas cosas. Hace mucho ejercicio. El Ignacio es muy bueno por la piel, claro, claro. Te entiendo perfectamente, Rafael. Físico y mental también es bueno. El ejercicio mental es muy bueno, porque realmente se desarrolla y no se queda atrofiada. Mira, mira. Pues si vamos a... Si estamos alimentados, la próxima programa ya contamos cómo era. Oye, podemos hacer como hacía Jesús Gil. Nos hacemos un programa, Juan, desde la bañera, desde el jacuzzi del espal de Manilva Green. Montamos allí un espectáculo, vamos, un programa. Dentro de la bañera. Sí, sí, sí. Jesús Gil soy yo. No, espera. Yo me voy a poner en el centro con todas las mujeres. Esperad, esperad. Eso quería él. Nada de erotismo. Dentro de la bañera con bikini. Oye, desde luego, no te piensas que le vamos a estar desnudas. No, no, porque este es el pensamiento de él. Ya lo veo por dónde va. Ya lo veo. Ya lo veo. Yo me quedo con la bañera de champán. Tanto chocolate, tanto chocolate. Pero no se puede beber, ¿eh? No, no, no. Si no la bebemos, no. Oye, para beberlo podemos... Niña, para beberlo podemos pedir. Aparte, mientras estamos en la bañera, pedimos una botella. No, hacemos así la otra. Sería genial. Bueno, se va concretando, chula, como Oscar va a venir pronto, ¿no, Juan? Sí. Él me ha dicho que la semana que viene está aquí. Tenemos que hacerle una sorpresa de bienvenida y le damos un baño allí y lo ponemos... como si fuese un negrito. Vamos a buscar a llegar, toma. Directo, le tiramos al baño de chocolate. Pues muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues... Chula, que estáis toda invitada, que estoy encantado. Cuidado que te cogemos la palabra, ¿eh? No, no, que la siguiente semana... No, no, que la siguiente semana... Déjalo grabado, Juan. Grábalo y te lo firmo ahora delante de las cámaras. No, Rafael, que domingo el siguiente ya contamos cómo era. Sí. A ver si esta semana... Este domingo o el siguiente. Pero ¿cuándo empiezan con las bañeras estas? La bañera la están instalando. Ahora empiezan en esta semana. En una semana, diez días, están ya listas. Bueno, ya me comunicará. Yo me llevaré conmigo todas las bellezas de aquí. Y nos vamos para allá. Prepera como diez bañeras, ¿eh? Esta mañana han estado las veintitantas chicas del... De los mises. De las mises. Han estado allí, en el spa. Qué bien, fenomenal. Genial. Pues yo tengo que conocer el nuevo spa, porque yo conocí el anterior spa que ha tenido. Por lo visto, se ha renovado. Se ha renovado totalmente, se ha ampliado y se le han metido mucho más, vamos, muchas más posibilidades, ¿no? De todo el tema de... Ya lo he dicho en la bañera, pero también de baño turco, de lifting, de belleza, de uñas, de todo. Genial. Todo lo que es el tratamiento también de belleza. Incluso tenemos mensualmente, vamos a tener una sesión de ozono, que es una novedad también. ¿De ozono? Ozono. La ozonoterapia. Sí, sí, sí. Para la respiración pulmonar. Para la respiración pulmonar. Para la respiración pulmonar. Lo sé. Los canales. Y vamos a tener también mensualmente, pues, distintos eventos para que hagamos cada mes una prueba. Eso es interesante. Y vosotros podéis servir de con ello de India. ¿Qué más? ¿Cómo los quieres tú, eh? Debería tener también jamán. Aquí no hay, ¿no? Sí, sí, tenemos jamán. ¿Tenéis? Bueno, el baño turco es exactamente jamán. Pero es parecido. Parecido, pero no lo es. El baño turco es igual, ¿no? Y todo eso. Pero jamás ya lo inauguraremos cuando tengamos más clientes árabes. Y cuando tiene más espacio. ¿Cuándo tiene más espacio? Son árabes ahora. Jamás está muy, muy popular. Es que te queda, te sales de ahí y te queda como un piel de bebé. Eso es verdad. ¿Cómo viene para árabes, para europeos, para todo el mundo? Pues sí. Pues nada, encantado. Manilo Gringo espera con los falsos. Rafael, ¿y qué te parece eso de los mises ayer? Cuéntanos. Bueno, estuvimos en un espectáculo muy simpático, muy agradable. Estuvo unos shows muy bonitos de la gente de Estepona, de flamenco y demás. Y luego, pues bueno, todo el mundo no estaba de acuerdo en que las mises que se eligieron eran las más idóneas o las menos idóneas. El nivel de las chicas, pues claro, hay unas que están más guapas, otras menos guapas. Yo tengo un gusto diferente a que pueda tener Ale o pueda tener Pepe. Y claro, no todo el mundo se le contento. De todas formas, se dieron muchos premios porque hubo como 12 premios. Y entonces hubo muy pocas chicas que se quedaron sin premios. De hecho, yo regalé una semana también de estancia en el hotel. En la empresa de vuelos, regaló un curso de zapata. O sea, hubo unos regalos muy bonitos, muy interesantes. De todas formas, para el año que viene, que ya contamos con Leire como asesora, vamos a tener todavía mayor calidad. A ver, cuéntanos, Leire, pregúntale a ver lo que te da la gana. Y cuéntanos tú también qué estuviste ayer. Bueno, pues yo estuve ayer allí y bueno, la verdad es que hubo muchísimas chicas, solo muchas, muchas. Y como me dice mi compañero Rafael, pues sí, está claro que no llueve a gusto de todo el mundo. Yo, bueno, no estoy de acuerdo también con las finalistas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, porque había una chica que era sevillana. La verdad es que era un estilazo impresionante ella, que le dieron una de las zapatas. Y yo también le di el premio de la semana en Manilva. Sí, cierto, es verdad. Sí, que era para mi gustora mejor. Pero claro, luego ya... Rafael, el poste que tenía, o sea, constantemente la veía ser chica y está todo el rato, erguida todo el rato. Y claro, yo que he sido 15 años de modelo y está en mis Vizcadi, en mis Vizcadi, pues claro, quieras o no, te tira y sabes un poquito, ¿no? Ya. Y entonces a mí ya, la verdad es que me parecía la idónea para haber representado. Y no la eligieron. Bueno, le dimos dos premios. Dos premios. En tanto, el curso de azafata, vamos, los empresarios, le dimos el curso de azafata y lo del hotel. Luego ya el resto del jurado, que no eran de tipo empresario, que era más de otro estilo, pues eligieron a otra chica que era más delgadita, más estilizada. No sé, de otra forma, porque esta chica era también, tenía un cuerpo impresionante. Era muy llamativa, ¿no? Unos ojos muy grandes, pero... Auténtica andaluza, parecida al aire, porque le parecieron que diga que es vasca, no es vasca, es mentira. Es que es morena andaluza y así todo el tiempo. Y para el año que viene, pues sí, si Dios quiere, pues traeremos todo el concurso para aquí. Ay, sería genial aquí, Marbella. No, no faltó la cámara de Juan anoche, que no quiso ir, porque está muy ocupado últimamente. Rafael. Y muchas gracias a Manil Bagrín. Gracias a usted. Bueno, con esto vamos a terminar esta parte de nuestro programa. Vamos un ratito a publicidad y regresamos enseguida. ¡Marbella, te quiero! We love, we love, we love Marbella Vive Marbella ¡Gracias! 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 Let the attack begin again. ¡Gracias! Vamos a dar un aplauso para Marbella, te quiero! Marbella, te quiero es un programa de Óscar Horacio, que es el inventor de nuestro programa. Ahora mismo él no está con nosotros, está de viaje haciendo el libro de los 100 en Cuenca, Ecuador. Ha estado en Miami, en Palm Beach. Bueno, le está pasando bomba, pero también está trabajando muy duro. Así que yo lo estoy ahora reemplazando hasta que él llega y cuando él llega, lógicamente, es su programa y es su vida, este programa que de Marbella te quiero, él ha inventado y él es el único para nosotros. Y bueno, y seguimos con cual que tenemos aquí, como siempre, dos azafatas maravillosas. Tenemos a Anastasia, tenemos a Leire, que nos están ayudando aquí para día a día seguir con nuestro programa de Marbella te quiero, con sus preguntas, sus eventos, sus trabajos continuos, como Leire, por ejemplo, que está siempre preocupando que si el libro de los 100, que si esto, que si el otro está siempre. Y nuestra Anastasia, que si baila por ahí, que si baila por acá, o por acá, pero hoy no sé por qué no viene a bailar. No, porque no voy a bailar cada vez, porque si no la gente se va a cansar. ¿Qué va a cansar? ¿De ti no se va a cansar nadie? Y estoy además segura, porque lo hace tan bonito, ¿cómo se puede cansar de ti, hija mía? Muy bien, pues nada, pues empezamos por el macho de la mesa. Único, único, único. Vamos a dar primero un aplauso para nuestro Pepe de Dorian Gym. Cuéntanos, como siempre, tú tienes siempre novedades, cuéntanos ahora la última. Venga ya. Ya estamos preparando, ya esta semana, ya, lógico, mes de mayo, estas actividades. Dejo aquí un poquito todos los sábados el equipo de trabajo de monitores y lo que es el seguimiento día a día. Vamos a ser masterclass, tanto de indoor working, como también de spinning, como también de baile, de salsa, todo lo latino. Y todo lo que es trabajo específico, pero todos los sábados es especial, para que disfruten la gente también. Sobre todo nos dicen en el bloque de fin de semana, gracias a Dios, gracias que estéis abiertos todos los días. Nosotros todos estamos abiertos y el domingo estamos abiertos hasta la nueva noche. Entonces la gente, y sobre todo a la gente de esta zona, le encanta entrenar los fines de semana. Estamos intentando ampliar actividades, sobre todo dinamizar clase de baile, más cosas. Y con Anastasia tenemos que hablar también, por eso yo quiero también que se sienta la familia de Madreya Te Quiero, como partícipe del equipo de trabajo, de la familia de D.Y. Y realmente no vamos a parar nunca, porque nuestro trabajo da ilusión y da energía, para eso estamos, alegría. Pues claro, por el fin de semana, claro, la gente como no están trabajando ni nada, entonces tiene este día libre y entonces ustedes están abiertos hasta las tantas y para ellos es un día maravilloso y que pueden llegar y hacer todas sus actividades. Siempre relaciona con discoteca, Olivia, estamos siempre, terminamos aquí, que la gente normalmente el fin de semana viene sábado, terminan aquí y tienen relación, alianzas, descuentos, por ejemplo, en Olivia o cualquier discoteca importante, siempre estamos dando un poquito el tiempo de óseo que se lo pasen disfrutando. Y también recordar esta maravillosa agua, ya tenemos un envase, que es un envase especial, en el cual vendrán la profesora y la doctora a explicar esa maravillosa, estamos flipando en el agua, es que todo el mundo nos levantamos. Esto es agua Kangen, una especie de agua que tiene un tratamiento alcalino y en el cual están trabajando, en especial este mes, estuvo aquí la profesora y nos está intentando, lógico, dialogar, intentar comunicar toda la información de los beneficios que tiene esta maravillosa agua. Ah, qué interesante. Yo solamente dejo ya que está en el envase especial. ¿Y dónde se puede comprar? Pues en el mismo restaurante o en el mismo gimnasio entras, pues quiero un envase, el envase... ¿Pero ya eran gratis? Como si fueran un agua, por un tratamiento, un precio, tiene unos precios, y realmente el envase es especial, en una chulada, la gente está comprando, porque tiene la protección ante la luz y ante el agua, según el tiempo o los días, pues pierden la calidad que tiene la alcalina, entonces este recipiente la mantiene. Y la doctora, pues, pondrá mejor que yo todas las cualidades, todas aquellas ventajas que tiene. Otra cosa que es regamos a luz. Además va con una bolsa muy curiosa, va a convencer un regalo, regala salud, regala agua. Entonces yo creo que detalles, pequeños detalles, grandes detalles que hacen que cualquier concepto del día a día, de la vida, pues sea maravilloso. Y ya está. Dí guay, que guay es lo que hay. No hay otra cosa. Nuestro Pepe de Dorian Jean siempre tiene novedades, siempre tiene cosas que contarnos, lo que está pasando aquí, y seguramente que tiene más cosas de contar. Hombre, Sergio ha estado de viaje también, ha estado, Gales está preparando también campeonatos, recuerdo que había venido hace poco de Alemania, Dorian está trabajando todos los días, casi tres o cuatro horas diarias con un montón de personal que cada vez se ve que aunque invierta un dinero, pero invierte en salud. La gente no se mira, no digo nunca cantidad de dinero, no me gusta, sino decir que ellos saben que el equipo de trabajo aquí da salud, da resultado, da éxito, pues invierten. Y eso es lo mejor que hay, invierten en salud. No hay mejor que el salud. Entonces, gracias a los que hay más contentos, estamos empezando, todavía no queda mucho, estamos preparando ya la dinámica de playa, dinámica, como dije, del parque, seguimos haciendo check-in de los grupos de empresas, alianzas, ayudando, como grupo a ustedes, todo el trabajo de bloque de televisión, lógico, tiene su descuento por ser imagen, respeto, imagen, salud. Ustedes transmiten unos valores que la sociedad tiene que saber que tenéis, no un nivel, sino un respeto y una educación. Entonces, habéis ganado un respeto, no es un regalo, sino porque sois imagen, salud. Entonces, eso hay que respetarlo. Desde luego que sí. Es importante que te regales, regalan nunca promoción, alianzas, descuentos, porque tú vales, o porque tú tienes un don. Y entonces, realmente, las empresas están viendo que lo estamos acordando, pero con respeto y educación. No te regalo para que vayas detrás mía, sino porque vean que es importante cuidarse y, más o menos, sobre todo, tener salud e imagen importante. Si no, no tiene trabajo. Mucha gente, si no tiene imagen, puede optar un trabajo, pero no entra en esa dinámica. Y más nosotros, que somos imagen total. Yo me cambio de Europa casi 15 veces tras los fines de semana. Y yo sé que una cosa, delante de una cámara y otra detrás. La verdad es que hoy por hoy hay mucha gente que tiene esta idea de hacer gimnasia, de comer sano, de cuidarse, de andar mucho, de correr por la calle. Antes eso no existía, pero hoy por hoy todo el mundo está preparado. Yo he llegado, yo he llegado de viaje de Portugal, perdón, yo he llegado, y Juan me estaba oyendo, estaba media hora de entrenamiento, ha entrado mío, personal, me ha cogido, no, no, no te relajas, ha entrado media hora más para que nunca te creas que estás bien, sino siempre tiene un motivo, un objetivo cada día más. Tú tachas y amplías la... Entonces tú estás flipando con esa solución, que hay una persona que dice, no, no, no ha hecho nada, puede mejorar, puede mejorar. Sí, que te hemos visto a entrar, te hemos visto con una cosita. Exacto, con él. Y yo no he dormido casi nada. ¿Qué es? Que quiera para que... Ah, es un rodillo que, bueno, muchos equipos de élite llevan trabajando mucho, es para estimular el músculo, todo el sistema nervioso, e intentar estimular la grasa para eliminar, sobre todo en el sufrimiento del dolor, después va el crecimiento del músculo y de la salud. Y es muy sencillo. ¿Era como para romper fibras? Exacto. Eso es. Nosotros en baloncesto, en el equipo de baloncesto, un ICAG hizo un... Debe doler un montón esto. Sí, pero el cuerpo se cura, y se pone nueva. Le explico, es una cosa redonda, entonces él se pone encima y se rueda todo su cuerpo encima. ¿Eso debe doler? Madre mía. Además con unos tacos, ya otra vez la semana que viene ya que estaba hablando, que te clavan en la espalda, te clavan en los sistemas nerviosos, en los nódulos de dolor, entonces te estimulan el crecimiento. ¿Puedes decir a la gente hasta qué hora estás abierta? Bueno, vamos a repasar un poquito de horario. Los domingos están hasta las nueve de la noche, de nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Eso es impresionante, porque mira, yo viniendo de afuera, bueno, me sorprendió mucho que los gimnasios aquí están cerrados, los domingos. Sí, sí, sí. Cuando yo quiero entrenar, cuando yo tengo libre, que raro, ¿verdad? Ponedos mal, que hay un gimnasio que se llama Doriano, que está abierto. Y además, sabe que en Madrid, sabe que en Madrid se abren hasta las doce. No es la cantidad de un día normal, pero viene mucha gente. Y en Madrid se abren hasta las once, doce de la noche los gimnasios, porque la gente está trabajando todo el día y los horarios que terminan de trabajo, entonces se van al gimnasio. Pero aquí... No, no es para cerrar, es al revés. Ni domingo ni semana. Claro, y además ten en cuenta que mucha gente, el horario de oficina, ellos tienen una hora libre, utilizan sus pinchos, la maquinaria de, sobre todo lo que es día a día, mucha gente se trae su pinche, se meten en la elíptica o se meten en una cinta y trabajan y están haciendo trabajo desde aquí. Y para la gente están en una oficina, están trabajando aquí. Y para la gente, por ejemplo, de afuera, que no son socios de gimnasio, no pueden entrar, no solo domingo. Por ejemplo, tengo... No, si pueden entrar, lo que tienen unas cuotas, unas cuotas lógicas, hay un... Diario. Check-in de diario, semanal, ofertas de grupo, ofertas de trabajo, alianzas, recordamos, tenemos un montón de alianzas con clínicas, con centros deportivos, con todo lo que vincula al espectáculo, todo lo que sea, que aporte salud e imagen, que te haga mejor. Si se pierde con respeto, te encuentras que nosotros nunca hablamos de cooperativa ni de dinero, ni nada, sino que venga a verlo y visitarlo y después hablamos. Todos los días tengo yo... ¿Me permitas decir para el público ruso esto? Porque es muy importante, porque mucha gente pregunta los domingos y me dicen, hay que ver... Pues dilo un poquito en ruso, resala guapa. Deregui друзья, aquí nos ha abierto nuestro gimnasio por el viernes hasta las 9 de la noche. Muchas gracias. Y no solo el domingo, sino que hoy es lunes, ¿verdad, Sula? Y mira, el gimnasio está lleno. Realmente es impresionante, yo te digo que los días de fiesta sin querer hay más gente, hay más gente, porque realmente la gente valora. Y los entradas personales... Mucha gente tiene entradas personales para tomar café, para charlar, para desahogarse, como terapia. Hoy, como... Da igual, mañana es fiesta también, da igual. Pero que te en cuenta la mentalidad de acompañar, pues ya no es terapia, no es terapia física, sino terapia mental. Y realmente con la comida que tenemos en el restaurante, los ratitos que echamos de batidos, que están triunfando. De todo, vamos, de todo. Los ratitos con el descafinado y cuanito. Que nos echamos un ratito, bueno, aquí programando y haciendo reuniones, recordando. Esta semana no hemos descansado nada y gracias a mí me encanta cuando viene Juan o cuando vienen ustedes, como siempre digo, intentar programar cosas, pero lo bonito es que cada semana que termina la semana estás loco porque empieza el lunes y terminamos a las 10 de la noche el domingo y ya está. Una ilusión de venir y es lo mejor del trabajo nuestro, es que no hay otro. Yo creo que es esa alegría de veros tan bonitas. Mira mi derecha, mira mi izquierda y mira, mira mi frontal y el Juanito a partir de ahora pues no veas tú el Juanito lo que va a liar. Es que llevo ya todo el fin de semana casi 20 horas, mira, de micro todo el fin de semana. Es de él, es de él el micrófono, es de él, no lo suelta. Pero tiene mucho que decir. Marina, guapa, 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 aquí estamos. Ella está aquí. Ella está aquí. Pepe, es que a eso mismo quería yo preguntarle, que ella está aquí, que nos lleva un poquito la gente que tiene. Sí, hola a todos. Levanta la voz. Hola. Bueno, aquí estoy. ¿Qué os quería comentar? Que quería contar que yo estuve en una fiesta muy, muy buena en la inauguración de Ocean Club y estuvieron la gente todos de blanco, todo, todo muy, muy fantástico. Aquí en Marbella, la verdad que ahora con el verano empiezan ya a inaugurar todas las playas y hace dos días ya me he enterado que se inauguraron el Ocean Club y estaban todos vestidos de blanco. Era una fiesta maravillosa. Yo no estuve, aunque está cerca de mi casa, no, no fui porque, por circunstancias, pero ya me he enterado que era una fiesta muy interesante y ahora van a abrir todas las playas, el Mistral Beach, no sé qué, no sé, todos, 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 porque ya empezamos el verano. Las aperturas. Sí, sí, sí. Estamos con el veranito. Bueno. Sí. También tú, tú estuviste también. Sí. Venga. ¿Qué te fue? Silvana aquí. Silvana. Un aplauso para Silvana. Y bueno, antes de empezar con Silvana tenemos que dar también un aplauso para nuestra... Feliz. Mariana. Eso es. Muy bien, Silvana, cuéntanos, venga, pregúntala tú que sabes más de Silvana que yo. A ver, Silvana, lo primero, ¿qué tal lo sabes en mi club? A ver, la apertura esa que estuviste allí, unos bailarines magníficos que estuvieron con unos fuegos artificiales impresionantes. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, muy lindo la inauguración y sobre todo los bailarines que es una cosa impresionante que son unos chicos de París que vienen y trabajan ahí seguido. La verdad que está bueno. Los chanclés el jueves fue del Niki Beach, no fui, pero me dijeron que estuvo muy bien también y está bueno porque acá tenés todo, tenés el cabal y están abriendo muchos locales y están abriendo más todavía y la verdad que Marbella está para venir y venir seguido, vacaciones, vivir, la verdad que te la pasas bien y se descansa también, no todo, diversión y está bueno, la verdad que está bueno. Bueno, ¿qué tal vamos con el libro de la oración de Marbella? Bien, la verdad que bárbaro. ¿Está cerrado ya? Está casi cerrado, sí, la verdad que es muy bueno y estamos esperando la fiesta de la gala que falta muy poco y estamos en eso que va a ser muy, muy lindo, quedan pocos lugares en las mesas, ya están en todo lleno. En esa gran fiesta que vamos a tener tango, unos cantantes internacionales, violines de Praga, muchísimas, muchísimas sorpresas, una gran, gran, gran diseñadora de moda que se llama Asunción Retamero, que es la que me está haciendo ese magnífico vestido que va a ser fantástico. total, que vas a ser un showwoman en esta noche, vamos. La verdad que va a ser muy bonito, se lo está currando mucho, lleva muchísimo tiempo el vestido y va a ser espectacular. Bueno, uno tiene intrigadísimos con este vestido, vamos a ver. andamos hablando cuatro semanas de vestido. Que igual a la gente luego no le gusta, pero a mí me encantó. Bueno, hay gusto para ti. ¿Por qué no? Si a ti te gusta, seguro que nos va a gustar a todos. Pero que la gente que llame, porque ya la gana ya está ya casi casi ahí en puertas y que quedan muy poquitos tiempos. Bueno, bueno, y claro, como no, es que no nos podemos olvidar hace dos días que hemos tenido la inauguración de la tienda de Noelia, la mujer de Norberto, el dueño, Humberto, Humberto, el dueño del gaucho. Su mujer abrió una tienda, una joyería maravillosa, muy lujosa y la verdad era una tarde de glamour, una tarde bonita, bonita. Y bueno, hemos terminado la noche cenando con el alcalde de Marbella, no lo perdáis, con ella y con Pepe, con mucha gente más del ayuntamiento también. Sí, había Francisco, Miguel, había Paco, había Daniel, que es simpaticísimo, que vamos, yo no me he reído tanto tiempo y tú tampoco, como que no hemos reído de aquella noche que hemos venido para cenar, para irnos a la casa a las doce de la noche, pero no podéis creer, no hemos quedado con los chistes del alcalde, con los chistes de los colaboradores de él hasta las cuatro de la mañana. Era una noche maravillosa, hemos hablado de Marbella, te quiero, así que lo hemos invitado y me ha prometido que van a venir un día para hablarnos un poquito de Marbella, ¿verdad? Leere, a mí sí, a mí me lo ha prometido, cuando yo hablé con Daniel y con Francisco me ha dicho ellos que van, yo le ha dicho que me gustaría que el alcalde vendrá a nuestro programa y ha dicho que él va a hablar con él y hay posibilidad. Y por lo menos que vengan a contarnos Daniel los chistes, ¿no? Y que hagan el recuerdo que estuvimos riendo a su motor. Yo le estaba emocionada, me llamó y el siguiente, hay que ver que has perdido tú porque yo no podía y estaba trabajando. Hay que ver, hay que ver, bueno, hemos pasado un tiempo maravilloso. La verdad que sí. A ver si viene aquí y cuenta chistes. Pues esto, esto, estoy yo encantada que verlos aquí a Francisco y a Daniel que contaron una chiste de la puerta así, me acuerdo. Bueno, fue tremendamente una noche agradable. Le damos la gracia a Noelia y a su marido del restaurante El Gaucho que hemos cenado de maravilla en El Gaucho. Y bueno, y con esto vamos a cerrar nuestro programa. Creo que le damos un aplauso a Marbella, te quiero. Muy fuerte. Y le damos la gracia a Juan que está detrás de la cámara y a todos vosotros que están conmigo y que me ayudáis. Muchísimas gracias uno a uno. Un aplauso para todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!